Hola, soy Nadia He y este es su breve de Long Beach. La ciudad de Long Beach ahora ofrece vacunas contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años. Los padres pueden llevar a sus hijos a recibir una dosis más baja de Pfizer en dos dosis separadas. Las ubicaciones incluyen Houghton Park, Long Beach City College Pacific Coast Campus, Veterans Stadium y Cabrillo High School. Obtenga más información sobre el horario en el sitio de la ciudad o haz una cita en MyTurn. Se requiere una forma de consentimiento a la llegada. Si recibió su segunda vacuna de Pfizer o Moderna hace más de seis meses o recibió Johnson & Johnson al menos de dos meses antes, entonces pueden ser elegibles para un refuerzo. Ya hay clínicas de refuerzo y lugares por servicio al carro. Nuevamente, toda la información se puede encontrar en el sitio de vacunas de la ciudad. Se recomienda hacer una cita, así que visite MyTurn o llame al número proporcionado. Eso es todo lo que tenemos esta semana. Gracias por vernos y hasta la próxima vez.